Con más de 300 vecinos de la 6 de junio en Ixtapaluca, se reunieron para festejar 20 años de la fundación de esta colonia, la cual, a palabras de la líder antorchista Marisela Serrano Hernández, es fruto de la lucha organizada de cada habitante. También expresó sentirse orgullosa de los logros obtenidos para transformar y tener un mejor futuro. Resaltó que el sistema busca dividir a los vecinos para mantener el estado de cosas en que viven. Que no es pérdida de tiempo estar organizados, porque el sistema nos quiere desorganizados, nos quiere que cada quien tratemos de rascarnos con nuestras propias uñas, y eso no va a pasar. También recalcó Serrano Hernández que la organización del movimiento antorchista, la cual milita, busca transformar la vida de cada persona y solo se obtiene con la disciplina constante de llevar arte, cultura y enseñar al humano a luchar por un mejor país. Hace 20 años este cerro lo transformamos en una alternativa de vida, en una alternativa de progreso. ¿Por qué ahora claudicar? Evidencia de dicha transformación que busca el movimiento antorchista fue la presentación de los grupos culturales dancísticos. Estos, cabe destacar, integrados por vecinos de la propia colonia, quienes con bailes provenientes de Chile hicieron un reconocimiento a la historia y las personalidades de aquel país latinoamericano. Reportó Diana Méndez Antorcha TV